Música Pero es magnífico lo que hizo Bota Los que piden son mendigos de jugadas Como el escritor uruguayo Eduardo Galeano Una jugadita por el amor de Dios Acá la tiene maestro Lateral que hace Morales Busca Rubén Bota La tiene Bota Brena Bota Nadie para acompañarlo Tiene que pisar la pelota con dos hombres que lo marcan Pero se las arregla y la tiene Bota Viene el nueve Otra vez tiro de esquina por aquí Bota Brena Marca Ramírez Va Bota Sigue Bota Sigue Bota Se viene Bota Espera se la con la última Bota Se queda telechea Nunca pudo enganchar esa pelota Llegar Marini Bota 44-33 44-34 Se viene Bota para telechea Va por el empate Guerra No De calidad de la noche Ahí está Está abajo Se desvinculó del Columbus Crew Pero todavía puede ser contratado por otra institución Va Bota Va Bota Pase para Estracual Ursi Ospira en el cierre La pelota dio a Estracual A marcar venía Benavides Bota El caño se lo come Batalla Hasta el pato Bondancé Desarrolló Le queda la pelota Bota El fallo en el fondo Se reclamaba de todo Pero no pasó nada Lo planteamos como el condimento extra En un partido que tiene tres puntos en juego El envío hacia el área de Campestrini El rechazo Subarse a Caballero La vía aérea Es lo que más le gusta a Caruso Para llegar al empate El centro de Bota El cabezazo Altobelli Castaño Juega y juega El matador Bota El talento de Bota El centro hacia Estracual Ursi Llega Caballero En el momento de esta segunda etapa Y en el partido Se van a cumplir los 40 Se viene Higuaín Y Higuaín lo pierde con Bota Y hace otro jugado de Tigre Bota Castaño Bota Ahí va el zurdo Bota Lo viene marcando Pizarro Que bien enganchó Bota La juega para Calmarini La trombeta Bota La lleva el zurdo Bota Lo acompaña a Telechea E insiste Bota El centro para Estracual Ursi Estupendo Imagen entre los dos De fair play Total Castaño Leone Atención con esto Leone El remate de Bota Avisa Bota Se salva el rojo Avisa En el área esperaba Batión para reventar El arco a Islas Para sacar del fondo Bota Juega bien el zurdito Que bien Bota Sigue Bota Morales La marca de Maxi Sí señor Y también de Lema Y aquí se viene con la pelota En la devolución Bota la pisa El zurdito Si como juega Bota Bota La podía Mateo Bien por Bota Como ha levantado Su juego Bota Más activo Venía como Se marearon entre los dos Quedó la pelota Para Zona Tan Blanco La jugó bien para Bota Se le escapó Bota Y puede ser para Tigre Y me gusta Y me gusta Estracual Ursi Va la pelota para atrás Estracual Ursi Sale Taborda Queda la pelota por aquí Bien por Castaño Bota la lleva Y atención Va para Estracual Ursi Habilitado Atención Porque puede estar El gol de Tigre Estracual Ursi Que se prepara Punta Dispara Gol Vívalo Siéntalo En el fútbol Para todos Este empate Dos a dos Se viene Bota Viene el centro Allá La Rodríguez Estamos en posición Un hombre más Tigre Busca Bota Se viene Bota Al centro Sale Pozo Mira el cronómetro Manglio Vendrá el pelotazo De Bota Hay tiempo Para una más Si amagó Bota Se anima Viene el centro Para Rodríguez Saca Merlo Porque va Luna Toca para Oliva Viene Bota Acá está Le va a pegar Radio Bota Cerca Muy cerca Lo primero Está llegando Lázaro Saca muy bien Otra vez Muy bien Galeano Acá Bota Le pega el 17 No llegó Luna El cabezazo Va Luna Atención Pegó en el palo Salva El partido frente a Boca En su estado Se viene Bota Va Tigre Ataca Tigre ahora Recién llegó Independiente Ahora va Bota Qué bien que el armó Pasa Baila Frente a Mareja En el centro Y llega Blanco Para corregir Otra vez Pelea Lázaro Pelea Lázaro Ganó frente a Bela Juega para Bota Muy rápido Aparecía Piatti Bota Pasa Bota Dos por el camino Baja Lórez Tocó para Luna El equipo de Caruso Llegando a los últimos 5 minutos Acevedo Vila Acevedo Eli Bota Sigue Acevedo La puntea Bota Aquí Fontanet Un poco Silvera Independiente Quiere tener la pelota Para no pasar sobresaltos La ganó Bota Tira para Lázaro Atención Ahí está Viene Lázaro Gabadini Chocó Contusio No pasa Tazo largo para Bota Solo el chino Por el medio Va Bota Gara Angeleri Quiere Pero no puede Benítez Le queda más tarde a Bota El chino pica El chino pica Aquí está el chino Luna 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 Bien por Verón Bien por Verón Este es Rubén Bota Marcado por Germán Renre Bota contra dos Pasa atrás para Fontanelo Salta para buscarla Joy Ganaba Beldaño Se pasó de largo Bieler Aquí la tiene Leyes Leyes jugando otra vez con Bota Nuevamente Leyes A ver Bota Que inventás Se viene Bota Sigue Bota Bien chico La tiene Bota A ver Todos de largo El centro va Sale de Olivera Algo distinto Allá va el centro de Bota Alcasaño Luna Bota Mucha habilidad en el San Juanino Sigue Bota Lázaro James Rodríguez Patión Pone con todo Bota Se la quedó El centro hacia Luna El cabellazo del chino La tiene Tigre Con Bota La espera Lázaro El pelotazo de Bota Va hacia Lázaro La bajó para el chino Luna Cubrió Jonathan Maidana Leandro Lázaro En vez de pensar Que corte de Bota Al arco Bota Atravesario Pero fue muy inteligente A sabiendas de que estaba adelantado Jonathan Maidana Que iba sobre Luna Se la quedó Bota Sigue el San Juanino Remata al arco Luchetín Sigue el Seba Ramírez se la queda Avancen en ofensiva Ramírez encima de la barca de Bota Que hizo meter el centro Bota recupere el jugo Castaño Bota A ver que hace Bota Remató al arco Luchetín Dio rebote Braga Rodríguez Gol Por adentro viene Choi Arrua Barrena Insiste el pie de Bota Que bien que pasó Bota Pica Luna Pica Luna Bota Le pega el arco Lina eh Pica Luna No Es Real Tab No 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 ¡Gracias!